Por otra parte, es preciso mencionar que el día de ayer se registró el lamentable deceso de un menor de cinco meses de edad, hecho del cual la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tuvo conocimiento al recibir una notificación médico legal procedente del Hospital Pediátrico de Iztacalco, unidad a la cual llegó sin vida. De acuerdo a las primeras investigaciones, el hecho tuvo verificativo en la calzada Ignacio Zaragoza, esquina con canal de Río Churubusco, Colonia Agrícola, Pantitlán, en la delegación Iztacalco. A las 12.50 horas del día 11 del presente mes y año, la mamá del menor transitaba por el lugar llevando a su hijo en una carriola, la cual se atoró en una alcantarilla, por lo que al tratar de destrabarla, el bebé cayó en la coladera a la cual aparentemente le faltaba la tapa. De inmediato, la mamá del menor solicitó ayuda y fue auxiliada por su hermano, quien apoyado de otras personas descendió utilizando una cuerda sin lograr rescatar al menor. Una vez que llegó el heroico cuerpo de bomberos, utilizaron una escalera, logrando el rescate del menor de edad, quien inmediatamente fue trasladado al Hospital Pediátrico de Iztacalco. Sin embargo, una vez que ingresó al nosocomio, ya se encontraba sin signos vitales, a lo cual, no obstante, se le practicaron maniobras de resucitación. El protocolo de necropsia establece que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión, presentando además un traumatismo craneoencefálico. Iniciada la averiguación previa en la Fiscalía de Investigación Desconcentrada en Iztacalco, se practicaron las diligencias correspondientes, dándose intervención a los servicios periciales y en sus diversas materias. Simultáneamente, la Fiscalía de Servidores Públicos de la institución inició una carpeta de investigación y procedió a declarar a empleados del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Dirección General de Servicios Urbanos, de la Secretaría de Obras y Servicios y de la Agencia de Gestión Urbana, así como de la Secretaría de Seguridad Pública. Toda vez que los hechos se registraron en una vía primaria, la responsabilidad del mantenimiento corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y hasta el momento han comparecido ocho servidores públicos de las dependencias mencionadas. Los delitos que investiga la Procuraduría son ejercicio ilegal del servicio público en la hipótesis de incumplimiento a su deber, quien propicia un daño a las personas y el encubrimiento por favorecimiento, alteración de los indicios del delito, por lo cual los problemas responsables podrían alcanzar una penalidad de dos a siete años y de seis meses a cinco años de prisión respectivamente. Cabe destacar que inmediatamente después del hecho se presentó personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a reparar la alcantarilla, alterando de este modo el lugar de los hechos. La institución reitera su compromiso de investigar los lamentables hechos ocurridos y poner a disposición de las autoridades jurisdiccionales a quienes resulten responsables de este ilícito. Es lo que quería informarles, no sé si en relación a eso, a este tema, existe alguna pregunta. Mario. Estamos hablando de dos tiempos diferentes. El primero tiene que ver con el hecho de que la coladera estaba destapada. Debo entender que ahí debe haber alguna responsabilidad. Y la segunda es la alteración al momento de tapar la… Así es, es correcto. Por eso refería a los dos delitos. Entonces, esos ocho que están ahorita en el Ministerio Público, ¿de qué parte son? ¿De la primera o de la segunda etapa? ¿O de las dos? Son de ambas etapas. Fue una instrucción de inmediato del jefe de gobierno del Distrito Federal, del doctor Miguel Ángel Mancera, que las autoridades, que los responsables, que los servidores públicos fueran presentados ayer mismo en la Fiscalía de Delitos de Servidores Públicos para el esclarecimiento de estos hechos. Estamos hablando, como bien lo señalas, de dos hechos, por eso estamos hablando de dos delitos distintos, en cuanto a la responsabilidad que se tiene de tener las alcantarillas en perfectas condiciones y de la alteración de la escena del crimen. ¿Y hay una explicación por qué no estaba la alcantarilla? Es parte de lo que nosotros estamos investigando, estamos realizando en relación a que si existían los reportes de la alcantarilla, de que no se encontraba cubierta en su totalidad, si se realizaron, si se atendieron estos reportes, de quién es responsabilidad, si están en caso de que lo hubiera el reporte, el seguimiento al mismo, si se cumplió o si no, es parte de lo que nosotros estamos investigando en este momento. Pues bien, muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Gracias.